hola amigas y amigos el día de hoy estoy muy contenta por estar nuevamente aquí con todos ustedes y les voy a compartir un vídeo tutorial de unas cositas hermosas que me han llegado de la tienda online de chain y bueno pues vamos a comenzar con la primera prenda recuerden que en este canal se comparte variedad de vídeos ya sea de recetas de cocina vídeos para el hogar de la familia y de todo un poco así que bueno este es el primer vestidito y está padrísimo como ustedes están viendo bueno pues a mi hija le quedó excelente trae un bolerito y aparte viene el vestido la calidad está padrísima porque la tela es súper suave y miren cómo trae estos detalles de mariposas aquí entre la tela que se ve muy bien vamos con la siguiente prenda y como ustedes saben a mí me encanta la marca mobs de premium de chain porque bueno pues es como una marca ya de más alta calidad la tela los diseños las costuras todo viene todo viene perfectamente bien y pues encargue esta blusita que a mí me ha quedado muy bien y aparte que es una tela muy suave muy fresca así que bueno pues esta prenda también se lleva un súper 10 y recuerden que aquí en pantalla va a estar apareciendo el código promocional de búsqueda y bueno con este código ustedes lo van a ingresar en la aplicación y ahí les van a aparecer miles y miles de productos hasta con un 90% de descuento y el código promocional es pq u e 8 y bueno como ven esta faldita también está padrísima es de tablones y trae su pequeña chaqueta y como ven bueno pues a mi hija le ha quedado perfectamente bien la medida la talla corresponde exactamente a su talla y de largo pues la falda también le quedó muy bien y bueno chicas y chicos aprovecho este espacio para decirles que este vídeo va patrocinado por mis amigos de la tienda online de chain porque ellos son los que me han enviado estos hermosos productos y de verdad que les agradezco muchísimo por todo miren nada más este gorrito está padrísimo con esas florecitas bordadas y este es un conjunto de tres piezas trae su blusa su gorro su overol la blusa la tela está súper suavecita que esa es una ventaja grandísima porque a mi hija no le gustan las telas así como que un poquito rasposas y bueno este overol es así como una telita creo que de gabardina o algo así pero miren qué padre con esas florecitas bordadas la calidad del vestido se ve excelente de verdad que ya con una buena lavada y una buena planchada queda listo para estrenarse los siguientes son estos hermosos zapatitos no sé si recuerdan que en otra ocasión ya les había pedido otros pero le quedaron un poquito grandes y ella fuerza se los quería poner entonces en esta colaboración se los volví a pedir porque ella estaba enamorada de estos zapatitos tan hermosos vamos con lo siguiente y bueno este es un juguete que mi hija quería muchísimo y es una cámara porque bueno cuando me dieron la colaboración yo la puse a escoger lo que quisiera y ella escogió esta hermosa cámara que es que pues ahora sí que una cámara que la recargas trae sus rollos cinco rollos trae su cinta para colgar viene muy completa esta cámara de aquí se abre ahí le metes el rollo y bueno pues la pones a cargar para que esté 100% cargada y la puedes utilizar sin ningún problema y es una de las cositas que más me gustó y como ven trae cinco repuestos trae sus plumones también trae su cargador esta es una cinta para colgarte la cámara de aquí del cuello y no se ande cayendo y ahora voy a pasar rápidamente acá al patio a tomarle una foto a nuestra hermosa mascota que es este patito y bueno lo vamos a hacer con la cámara para ver qué tal funciona y decirles si les conviene comprarla o no les conviene comprarla tú tomas la foto y automáticamente en 3 2 1 comienza a salir por de este lado la foto impresa nada más que sale en blanco y negro pero bueno está padrísimo porque puedes hacer un álbum de recuerdos irlas pegando ahí en el álbum y tener pues esos recuerdos familiares tan bonitos y miren nada más qué bonito salió el patito y bueno chicas y chicos esta cámara está padrísima porque trae videojuegos trae para grabar en hd en full y bueno pues la calidad de los vídeos pues ya viene muy buena la mera verdad y para los niños pues yo creo que es una diversión bastante sana te sirve para muchísimas cosas también trae stickers y trae muchísimas cosas para si quieres ya tomar fotos con fondo de princesas y demás así que bueno aquí abajo de la cajita de información les voy a estar dejando el link de cada uno de estos productos antes de seguir viendo los demás productos les voy a dar rápidamente una vuelta aquí por la tienda online de chain recuerden descargar la aplicación para que no se pierdan ninguna de las ofertas y le vamos a dar clic aquí en los tenis de la marca nude balan y bueno para que ustedes vean en donde encontrar todo este tipo de marcas o las marcas que ustedes más les gusten van a bajar hacia abajo y aquí en esta parte de aquí está la tienda del vendedor tiene la opción de darle seguir para que te estén llegando todas las ofertas de este vendedor y como ven y bueno pues ya aquí este vendedor maneja marcas como nai puma adidas nude balan y demás y así ya no hay pierde porque si a ti te interesa alguna marca en específico al seguir a ese vendedor pues ahí te van a estar apareciendo todos los productos de tu preferencia así que bueno chicas y chicos vamos a seguir abriendo los demás paquetes y este es un juguete que mi hija también quiso encargar y es una caja fuerte pero en sí es una alcancía y eso está padrísimo porque bueno pues ella y luego anda juntando sus monedas y está ahorrando su dinerito y pues ya en la alcancía lo va guardando la alcancía tú le puedes meter una contraseña y una vez que pones la contraseña abres la caja fuerte y ahí está tu dinero ahorrado y bueno como ustedes saben aquí en esta tienda ustedes van a encontrar diversidad de cosas hasta para tus fiestas y reuniones como es este caso que encargué un set creo que de 160 piezas que trae plato pastelero que es este que ustedes están viendo en pantalla y en sí son platos desechables pero vienen súper elegantes no es el típico plato desechable de unicel ya una vez que lo pones en la mesa así es como se ve como lo estás viendo en la imagen en pantalla esto se ve padrísimo miren los vasos también de muy buena calidad y pues todo tiene una vista más elegante estas servilletas a mí me fascinaron porque vienen súper grandes y muy gruesas muy resistente el papel de la servilleta y la puedes poner así como lo estás viendo en la imagen en pantalla y díganme ustedes si no se ve pues ya una presentación mucho más fina para una fiesta una reunión familiar y este paquete también trae lo que son cuchillos y miren cómo se ven parecen como si fueran cuchillos de otro material no parece que fueran de plástico trae su tenedor con esos detalles también que se ve padrísimo y su cuchara así que bueno chicas y chicos recuerden que para sus fiestas y reuniones también van a encontrar todo lo que es decoración desechables este es otro paquete de 25 platos desechables que yo pedí y esos son platos pasteleros pero miren qué bonito se ven el detalle que trae en las orillas está muy bonito vamos a ver el siguiente paquete y bueno aquí pedí un set de 50 vasos porque estos vasos me encantaron con ese borde dorado yo creo que ya se ve un vaso pues mucho mejor más presentable para una fiesta entonces pues se ve de más calidad y en realidad pues no vienen tan caros que digamos porque recuerden que aquí en la tienda online de shame van a encontrar muchísimos descuentos también encargué un marco cuadrado para decoración aquí tú puedes colocar los globos cortinas ya sea para bodas 15 años reuniones familiares y bueno chicas y chicos aquí en pantalla les estoy dejando las imágenes de cómo se ve ya este marco armado ahorita no lo voy a armar porque lo voy a ocupar mucho más después entonces no quiero estar haciendo aquí la armazón de cosas y aquí les aparecen las medidas está súper grande de dos metros de alto por dos metros de ancho la forma para armarlo es súper fácil muy práctica y aparte trae su manual de cómo hacerlo así que bueno eso está padrísimo me encantó porque viene en color dorado así lo quería yo y bueno quizás ya en el momento que yo lo utilice y ya lo decore pues también les voy a estar subiendo un videito de cómo se ve vamos con el último paquete y bueno esta es una de las cositas que a mí me fascina porque todo lo que es de organización para el hogar que te hace la vida más fácil y práctica para no tener las cosas regadas por aquí por allá bueno todo ese tipo de cosas a mí me encanta y este como ustedes están viendo en pantalla ya una vez que está armado así es como se ve y así es como tú puedes organizar tus cremas perfumes champú bueno lo que para lo que tú lo quieras utilizar ya sea para ponerlo en el baño en el cuarto y acá abajo trae unos ganchitos para colgar ya sea el estropajo para bañarte o lo que tú quieras poner ahí y bueno para colocarlo en la pared es facilísimo porque trae como unas pegatinas que las pones aquí en la parte de atrás y se pegan directamente en la pared y bueno chicas y chicos aquí ya tenemos todo el montón de cosas que me han llegado de verdad que yo les agradezco muchísimo a mis amigos de la tienda online de chain por cada uno de estos hermosos detalles como ven todos de muy buena calidad recuerden que en la tienda online pueden seguir a los vendedores de los productos que más les gustan bueno pues ahí ustedes lo siguen y automáticamente les van a estar llegando todas las ofertas que ellos ponen porque hay veces que encuentras productos hasta con un 90% de descuento y todo es de perfecta calidad recuerden que aquí abajo de la cajita de información les voy a dejar el link de cada uno de estos productos por si a ustedes les interesa alguno de ellos pasen y compren en la tienda en línea de chain les mando besos y abrazos y nos vemos en la próxima